Me empecé a informar, 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 informar y desgraciadamente mientras más me informaba, más ideas me daban. Imagínate que nos aplicaron la de, güey, pues son los personajes de la novela. La verdadera razón detrás de la separación de RBD. Se rompe una amistad de mucho tiempo, una confianza de mucho tiempo y fue muy doloroso para mí, realmente muy doloroso. Imagínate que a nosotros nos hicieron firmar un contrato en el cual nos dijeron, van a ganar tal. RBD, secretos oscuros y el precio real de la fama. O sea, ya fue demasiado. O sea, fue demasiado. Entonces ya era demasiado el desgaste emocional, ya era demasiado el desgaste físico. Se descubren los oscuros secretos del grupo musical RBD y por qué se separaron. ¿Qué precio pagaron realmente por la fama? La banda juvenil llegó a ser un fenómeno que revolucionó el entretenimiento en los años 2000 y dejó una marca indeleble en la cultura pop global. A pesar de su breve existencia, logró una fama y un impacto que pocos han alcanzado. Para entender el impacto de RBD, es crucial distinguir entre la telenovela, Rebelde, y el grupo musical RBD. Aunque inicialmente, la música era solo un complemento de la telenovela, rápidamente se convirtió en el corazón del proyecto. El creador detrás de esta idea fue Pedro Damián, un veterano en el mundo de la producción juvenil. La telenovela, Rebelde, se inspiró en la serie argentina, Rebelde Gay, y Pedro Damián vio en ella una oportunidad dorada. Tras negociar con la creadora original, Cris Morena, Pedro adaptó la historia y los personajes para el mercado mexicano. La idea era innovadora. No solo se crearía una novela, sino un fenómeno musical que pudiera expandirse más allá de la pantalla. El proceso de selección del elenco fue exhaustivo. Pedro organizó un casting en el que participaron más de 120 jóvenes actores. Los elegidos fueron Poncho Herrera, Dulce María, Cristian Chávez, Anaí, Maite Perroni, y Christopher Von Uckerman. Cada uno aportó algo único al grupo, desde la experiencia en el medio, hasta una fresca energía juvenil. La elección de los personajes y la química entre los actores, fueron claves para el éxito de la serie. RBD no solo logró capturar la atención del público mexicano, sino que se convirtió en un fenómeno internacional. Su primer álbum, Rebelde, se lanzó con cautela, imprimiendo solo 25.000 copias. Sin embargo, éstas se vendieron en un solo día, marcando el inicio de una carrera musical meteórica. Con sencillos como, Sálvame, y, Rebelde, el grupo rápidamente escaló a la cima de las listas de éxitos. El tour, Generación RBD, fue un éxito rotundo en México, con lugares llenos en su totalidad en ciudades como Monterrey y Guadalajara. Este éxito se expandió rápidamente a otros países de América Latina y Brasil, que se convirtió en uno de los mercados más importantes para el grupo. RBD fue aclamado por su capacidad de llenar estadios y realizar giras internacionales exitosas, estableciendo récord en ventas de entradas y ventas de discos. A pesar de su éxito, la fama de RBD no vino sin costos. Los miembros del grupo enfrentaron múltiples desafíos, incluyendo excesos laborales e inconvenientes personales. Anaí experimentó anorexia, y Cristian Chávez se vio envuelto en dependencias de sustancias nocivas. La presión constante y el manejo poco adecuado de sus contratos, les llevaron a situaciones extremadamente difíciles. En 2008, RBD anunció su separación oficial. La decisión se tomó después de una última gira de despedida, la cual no incluyó una despedida en México debido a disputas contractuales. La noticia de la disolución fue una triste sorpresa para los fans, pero el legado del grupo continuó creciendo. Cada miembro del grupo siguió con éxito en sus respectivas carreras. Poncho Herrera en la actuación, Maite Perroni en novelas y series, Dulce María y Cristian Chávez en la música, y Christopher Von Uckermann en la actuación y la música. En años recientes, ha habido indicios de un posible regreso de RBD. En 2023, el grupo anunció una gira de reencuentro que, a pesar de la ausencia de Poncho Herrera, ha sido recibida con gran entusiasmo por los fans. Las entradas se han vendido rápidamente, y el interés en el grupo sigue siendo alto, demostrando que el impacto de RBD perdura. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Gracias!